¿Y en esos momentos en tu primario, secundario, en tu adolescencia, ¿recordás que de casualidad ya has visto alguna obra, algo? Bueno, sí, claro, los primeros recuerdos del teatro seguramente me deben haber impactado bastante también para haber decidido en ese año medio que decidí tomarme, ese año sabático que decidí tomarme. ¿Y en qué consiste para usted formar un actor? Formar un actor, buena pregunta, despertarlo. Digamos que la Fundación del Esportivo Teatral puede ser ese lugar de opinión libre, que por supuesto, bien decís, tiene y tuvo y tendrá su precio, pero encontrás que ese fue el... ¿Cómo surge la Fundación del Esportivo? ¿Fue espontáneo o fue... Nos teníamos que poner un nombre porque teníamos que viajar a Europa y todos se llamaban centro de nuevas tendencias escénicas y dijimos, mirá, lo que más sabemos lo sabemos por el fútbol. ¿Estabas interesado en el teatro o es algo que surge, digamos, en simultáneo, posterior? No. No, hay dos anécdotas que yo podría decir que tuvieron mucha influencia en mi vida. ¿Vos vas a ver el teatro de lo que está pasando ahora? Sí. ¿Encontrás algo donde se encuentre lo mismo, esa composición, esa propuesta, con otras formas? Pero, ¿pensás que hay...? Hay poco, no me interesa mucho lo que se hace. Estoy muy abocado a lo mío. ¿Qué escena había culturalmente en ese momento en tu secundario? ¿Y como espectador? ¿Recordás alguna obra, algo que por algo recordás hasta el día de hoy? ¿Sabés que no? No, 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 no consumí teatro... ¿Cuáles puestas recuerda suyas, por supuesto, con más placer o... ¿Y por qué motivo le gusta... son las que más le gustó hacer? Mire, casi todas. ¿Qué actor de acá de afuera, como directora, te dan ganas de dirigir? ¿O lo ves desperdiciado y decís, yo este lo agarraría y... ¿Quién te gustaría dirigir? Que no hayas dirigido, por supuesto. Y yo no he dirigido tantas obras, he dirigido... No, no, pero me dijiste que te gustaba dirigir. ¿Qué elementos tiene en cuenta usted a la hora de hacer una adaptación de una obra, básicamente? Adaptación. Sí, de una obra. ¿El momento donde empieza tu formación teatral, empezás a tener esa experiencia... ¿Pero en qué momento, con el psicodrama, a lo mejor encontrás algo? ¿Hay algo que tenga el psicodrama, que no tenga el teatro? Bueno, el psicodrama es un instrumento terapéutico que en lugar de ser verbal, apelá a técnicas dramáticas. ¿Hay algún momento marcado en el que dijiste, bueno, ya hay una decisión tomada, soy actor, o sigue fluyendo esta avidez y se va decantando el actor? ¿Cómo empieza? En realidad, debería decir que yo tuve muchos problemas para ser actor. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se acerca la docencia por primera vez? De las formas más casuales. ¿Y en qué momento se te ocurre o decidís o te interesa esto de empezar a escribir? Bueno, ya sí, habiendo decidido formalmente que el teatro me apasionaba y que me interesaba mucho. Ricardo, ¿vos creés que realmente dirige cualquier persona? No hay muchas escuelas de dirección teatral en Buenos Aires. ¿Esto por qué es? Mejor. Mejor, mejor. Las escuelas en general le no hacen bien. ¿Y cómo te sentís cuando trabajás en televisión como actor? ¿Las oportunidades que tuviste es algo que sufrís? No, no llego a sufrir. No es mi lugar. ¿Qué le atrae, qué le gusta de un actor para convocarlo a trabajar con usted? Su mundo que tenga cierta afinidad con el papel. Esa diversidad, digamos. ¿La mundo te sentís que te dispersa o el revés? Es el motor. Sí, yo, digamos, a mí me interesa, me interesa cualquier, la práctica, la práctica teatral me interesa en su totalidad. ¿Como dramaturgo entonces, este, empieza, es después? ¿O, o, 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 qué es otro género, digamos? Empezó un género que es muy ligado a B, que está Ionesco, a Damó. ¿Cree que la obra, digamos, está terminada o un Yehoff nunca está terminada? Yo lo haría de vuelta. O sea, directamente, sí. Voy a preguntarte un poco, volviendo a esta tan diversa actividad que tenés, que te mantiene tan ocupada por suerte, pero también ocupa un lugar muy grande la docencia. Sí. Y tengo entendido que te da mucho placer. Sí. Y que a partir de la docencia, dijiste alguna vez que también descubriste como director y como actor, algo que me pareció muy rico y muy interesante, comprender que quizás hay actores en el interior del país, que pueden representar muchísimo mejor un texto como Yehoff, es algo que me intriga muchísimo y quiero escucharte, quizás un actor de la ciudad, ¿no? Sí. Si uno se pone prejuicioso, cree que Yehoff es solamente pasible de ser hecho por el método, etc., etc., y resulta que Yehoff es un autor, como todos, en el cual uno puede ver o tratar de entender una cantidad de cuestiones. Y Tate, con respecto al psicodrama, te quería preguntar también, ¿qué notás desde el origen o desde tu experiencia con el psicodrama aquí y en España? En España, cuando los pacientes querían hacer grupo con psicodrama, me daba cuenta que el paciente argentino que viene a verme a mí tiene muchos años de análisis. Por ejemplo, en esto de que te podés abrir a experimentar y, bueno, por acá funciona, voy por acá y todo esto, escribiste guión para televisión. Sí. ¿No? Fiscales. Sí. Junto con Javier Dolce. Sí. ¿Qué sacás de esa experiencia? Ah, que está buenísima y que espero poder hacerla pronto otra vez. Mal. Pero vos propones una actividad colectiva entre los actores, autor, o sea, y esto a veces puede traer un conflicto, lógicamente. No, pero por supuesto que es más complicado, porque si vos tenés la estructura ya dada, la estructura no mina, entonces vos decís, bueno, yo hago tal personaje, y la letra tuya es esta, y la del otro es esta, y los lugares están dados, y más o menos, si no sos un infeliz, decís, yo no puedo venir disfrazado de Batman si soy el de la farmacia. Yo recién te escuchaba y pensaba si es la inconsciencia o es la conciencia a la que uno lo hace ser tal vez ordenado, metódico, ocurrente, y estas cosas que recién te escuchaba por las que atravesaste en semejante situación. Y eso está muy reflejado, creo, en tus obras. Yo pienso que el inconsciente, esto que llaman los iconolistas el inconsciente, es social historia. Con este conflicto, para llegar al actor, o esta duda, ¿cómo decidís pasar a dirigir? ¿O cómo decidís que te gustaría dirigir a otras personas que tal vez tengan esos conflictos también? No, ahí de nuevo, como me pasó un poco, se fue sin darme cuenta, yo siempre tuve como, como buen petiso, tuve como esa cosa de querer ser líder, ¿no? Y siempre me gustó organizar cosas. Decís esto que decías de cuando la cosa empieza a dar sus frutos, ¿no? ¿Qué obra o qué material estabas haciendo cuando sentiste eso por primera vez? En realidad, yo venía trabajando con producciones que íbamos haciendo con gente que conocí en los estudios. ¿Y cómo se puede decir que esta persona, que se atreve consigo mismo a eso, a encontrar el por dónde, sin que le digan dónde, está formada? O sea, hay un lugar, hay un momento donde usted cree que el actor, o siempre necesita desafiarse. Toda la vida, toda la vida. No se termina bien. Yo creo que es un trabajo de toda la vida. Claro. Ahora, cuando usted dice, usted hace una pregunta muy inteligente y muy interesante. Yo creo que en el desarrollo de uno, hay un momento en que uno dice, siente. Que dice, estoy empezando a ser. Ya soy. Yo creo que es un momento en que uno dice, siente. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Gracias.